Sin ni la primavera, ni me no le hizo un suri Andi ando a puta muri, no to' ni ma' tu Nunca están brano, donde apuntamos nos fallamos Hijo de puta tengo un don, pregúntale a la caja del tambor A los 17 años quería ten' una club, blom, blom De mari y flasho que estoy de safari Un trago al piso por mi compa que lo mate un rati Sigo tu sueño hermano mío, quiero el macerati Si no me pego hijo de perra me hago iluminati Y a los que cantan maleanteo paguen que no gratis Paguen que no gratis Están hablando mierda y no la vivieron Los matos culetazos, nos vemos en el infierno En el cuello tengo un invierno y la sangre caliente El corazón frío porque esa hija de perra cambió mi mente Pero no mi ambición, la tengo Dolce Gabbana Polo, Adidas, Nike y Dior, viviendo vida ladrón Dándome gusto caro, aprendí a pasar hambre y conviví con un millón Cuidado lo Mickey Mouse, por eso el Tuntunalao Me levanté contento porque tengo todo planeao' Y no hay damnificao' A cara de perro guau, nunca miau, miau, miau Tiempo a tiempo en el trono voy a estar sentao' Levantate que lo que no te mata te hace más fuerte Acá vine por lo mío, no vine a probar suerte El grito de mi madre que está diciendo que suelte la calle Amigos con disfrace, no existe segunda chance Si lo hizo una vez la segunda, gana'le el alcance Y donde caigo sobresalto por el peso que yo cargo En los barrios me respetan por la secuencia que narro El fiscal me la está negando Pero le sigo guerreando hasta no irme a la calle Yo no le bajo los brazos O me pego un tiro con la 4-7 A esa mierda no vuelvo aunque tenga todo el billete No me importa la chapa, repeten pa' que respete Correte o le mando fulete A la capista o le compré chipete El pescado dorado murió por ser alcahuete Hacía el mar y entrego quien le mete Ninguno Ninguno ¿Quién le mete? El sobrino 32, 32 Aguante la mafia Habladores por demás En su vida hicieron na' Quieren esta vida, en mi lugar no bancarían na' Que son pistoleros y buscan bochinche nomás Guerra es la que tengo yo contra el fiscal ¿Qué causa quiere inventarme? 24-7 Buscando que pestanéis de juego Correrme de una vez Pero para esto te soy sincero Quiero ver a mi hijo crecer de roloñero Vos me entendés Andar cuidándote la justicia no es algo bonito Ni que te lleguen situaciones Dormir intranquilo Pensando en qué momento la policía Querrá esclarecer mis delitos Y por falta de pruebas Engacharme a algún fierrito Allí de sucios chachos son Alco a policía y al soplón En vez de apuntar contra políticos Que se la llevan Mientras tanto de callado Buscándole la moneda Y con los divas todo piola La justicia arregla Y a nosotros los turros Quieren cortarnos la carrera La chupen Vamos a hacer de la guerra Siempre vacilamos a la mejor manera Con los mejores champán Las mejores nenas Al mejor estilo Y los giles pa' afuera Sigan en ella Que los conozco Andan en tramos ya con balancita Bolsa y arrojando bolsa Tengo un don Tengo fieles compañeros Al pie del cañón A los 13 años compa quería Tenía una glock Blom, blom De marí Y pillo osqueando de safari Un trago al piso por mi compa Que lo mato un ratí Sigo tu sueño hermano mío Quiero el macerati Vivo la vida de artista Visto siempre Versace Y los que cantan maleanteo Paguen que no es gratis Paguen que no es gratis Hijo de puta tengo un don El sobrino Una más Ey Una más Vamos por todo 32, 32 Aguante la mafia Ey El mismo Lucas Zambrano Donde apuntamos Nos fallamos Ey Ha